buenos días buenas tardes buenas noches en función desde donde te conectes aquí estamos en el gran día del evento de la recogida online espero que estés genial te agradezco mucho que te sumes a esta jornada totalmente voluntaria y hoy nos acompaña estival y del proyecto de sanamares estival y buenos días qué tal estás muy buenos días a diferencia de lo que te has tocado a ti el frío aquí tenemos un sol espléndido ha salido un día maravilloso para limpieza y con muchas ganas de empezar en primer lugar porque estamos haciendo una recogida online qué es lo que te lleva a ti a a querer también hacer una recogida en formato virtual desde que apareció la pandemia no sé que es cierto que nos ha por una parte es positivo y negativo el que la gente ha tomado más iniciativa propia es cierto que la gente cada vez más tiene la 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 moda de ir a recoger residuos lo cual es muy enriquecedor y recomendamos hacerlo a todo el mundo pero es cierto que ya no podemos hacer esas limpiezas dirigidas o aunque se puedan hacer no tan multitudinarias y sí que es cierto que la gente está tomando su propia iniciativa porque online porque seguimos llegando un montón de gente es un nuevo formato porque hemos elegido este formato porque es una forma segura de poder juntar mucha gente para poder hacer una limpieza de manera adecuada y recomendada porque porque muchas veces cuando venimos a la playa o hacer una limpieza o viendo dónde tú encuentras un espacio natural pensamos que simplemente el hecho de recoger un residuo ya es un impacto positivo y muchas veces el querer hacer un bien podemos estar haciendo un mal mayor hay que saber hacer una recogida como y por eso hemos querido hacer este formato por eso hemos querido hacer contigo vamos a explicar entre los dos por qué qué hay que coger qué no hay que coger de qué manera y cómo hay que hacer una buena recogida de residuos genial coincido contigo estoy de acuerdo con lo que dices más que una tendencia una moda no el ir a recoger residuos al campo que a lo mejor muchas veces se convierte incluso en un poco de eco postureo voy allí me hago la fotito con la bolsa recogida pero luego me olvido y ya está no y al fin y al cabo lo que tenemos que tratar es de evitar ensuciar para que así haya menos que limpiar porque lo dice el refranero popular no no es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia y como tú bien dices recoger residuos está genial pero hay que saber hacerlo de una manera correcta y adecuada primero para proteger nuestra salud que es lo más importante no y también el entorno donde vayamos a estar porque se trata de pasar un momento lúdico en la naturaleza disfrutando aportando un granito de arena positiva al planeta pero hacerlo de una manera correcta y no poner en juego en nuestra nuestra integridad física no eso es entonces siempre recordamos que aparte de todas las indicaciones que vamos a dar siempre el primero las personales no y